Por su generosidad, por su apertura, desde entonces traemos ganas de hacerle, te digo, más y más homenajes al boxeo en este país, a la gente que se dedica al boxeo, y también hablar de lo importante que es para México, para la sociedad, para la cohesión social de este país, en fin. Y además de Julio César Chávez, ¿qué otros ídolos tienes del deporte mexicano? Muchísimos, de hecho, no, del deporte, del deporte muchísimos, pero creo que hay que centrarse en el boxeo hoy, porque lo que el boxeo nos ha dado no se compara con ningún otro deporte, ¿no? México tiene varias escuelas de boxeo, o sea, México ha marcado historia en el boxeo mundial, siempre ha habido referentes de boxeo, siempre ha habido campeones, no es uno, no son dos, no son tres, y creo que no reparamos en ello, ¿no? Y no lo celebramos. Lo que el boxeo hacía cuando yo era adolescente, lo que Julio César hacía, que hacía que el país se parara, que las clases sociales se borraran, ¿no? Que esas diferencias, el norte que era beisbolero, el centro más futbolero, de repente a todos nos interesaba el boxeo, estábamos dispuestos a ponerle pausa a la vida, ¿no? Eso, eso no creo que haya otro deporte que lo haga. ¿Qué es más difícil, interpretar a un boxeador o a un superhéroe? Que México sea campeón mundial en el 2026. No chingas, no, pues, o sea, imagínate que te contesto, este, una tontería, obviamente, este, la pregunta hasta es necia, ¿no? Pues claro, que seamos campeones del mundo. ¿Qué es más difícil, interpretar a un boxeador o a un superhéroe? No sé, porque yo no hago el boxeador, pero por lo que pude ver, hacer un boxeador está fuera de mi alcance, yo no le entro, este, yo no le entro, no tengo esa disciplina, no tengo la disciplina que aquí tiene mi compadre. Oye, vuelven a reunirse frente a la pantalla. Hola, Gael, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, platicamos un poco de esta serie y haberla hecha en México y estarla presentando ahora. Pero, ¿qué te cuento, qué te cuento, qué quieres que te cuente en particular? Un poco, ¿por qué decidieron hacer esta temática? ¿Por qué el box? Porque el box es algo que nos encanta, Diego y yo, desde ahí, desde esa, mira, justo desde que estábamos ahí con el documental de Julio César Chávez, yo poco tiempo después empecé a entrenar boxeo, empecé a entrenar boxeo aferradamente, me encantó, como disciplina, como física, espiritualmente, me atrapó. Y dijimos, ¿por qué no hacemos algo en torno al boxeo, ya que estamos tan entusiasmados, ya que nos gusta tanto? Y se empezaron a dar las cosas, se empezaron ahí a concretar como los deseos y poco a poco, poco a poco se fue. Y digo poco a poco porque ha tomado varios años, varios años, bueno, pandemia de por medio también, pues eso ya, ahí sí ya. De los boxeadores actuales, ¿con quién te gustaría aventarte un round by round? No, pero con, o sea, si yo tuviera el nivel, ¿no? Si yo tuviera el nivel, a ver, me encantaría, de los actuales, ¿sabes? Hay dos, Inoue, porque me encanta cómo boxe ese japonés, entonces es impresionante. Y hay otro que me fascina, que, o sea, digo, que no podría porque estamos en diferentes categorías, él es muy alto y es más pesado, que es este B-Ball. Es impresionante cómo me encanta ese boxeo de los, de los rusos y los casacos, esto de que, o sea, este saltito, este saltito, es como la criptonita para los mexicanos, es interesante. Oye, nos da el fútbol, nos da el fútbol, boxeo, lucha. No, 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 es una vida súper significada. Pero, ¿qué es Diego? Ya no sé si tú vas a chutar en el fútbol. Ah, está aquí, oh, guau, perfecto. Este, no, qué honor, mira, me encanta, me encanta a mí el boxeo, se me hace, me fascina, me divierte mucho, pero no, jamás pensaría en la parte, eso es lo que me gusta de la creación, que da la oportunidad de poder vivir muchas vidas en toda una sola vida. Entonces, todo a mí, si algún día tuve una postración de futbolista, pues bueno, ahí tuve el chance, ¿no? Pues Rudy Cursi, y ahora con The Box, con esta serie, también de la lucha libre, con Casano, ¿no? Entonces, pues está, yo estoy muy contento de que me dé la oportunidad, la actuación de poder hacer todas estas cosas. Oye, este encuentro con Diego de alguna manera profesional, ¿qué encontraste en él? Sí, 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 sí.